¿Qué pasó? La reaparición del hostes, ¿eh? Buenas noches. ¿Qué pasó? Del hostes, del acto. ¿Qué hace Mohamed ahí? No, ¿verdad? Íbamos a verlos al final, pero traigo fallas técnicas, entonces mejor vamos a revisar los memes y luego les enseño unos datitos que les traigo. Yo traigo fallas técnicas, sí, yo traigo unas fallas técnicas. ¿Qué técnicas? Gerardo es Chapoy. Ajá, ¿por qué te ríes, imbécil? No, pero tú también. Es mi abilo de Luis. Gerardo Chapoy, o sea, yo quisiera ser Chapoy, fíjate. Yo también. Es una gran periodista. Y luego este, para que veas que uno los inventa, yo, ni que los siembren, nada. Aquí está la persona que nos los envía. Aquí está dentro de los de Sigue, dirigiendo a Mujer a la América, sí, ¿no? Te vas a acabar, Gerardo, la gente entiende eso. ¿Y qué es lo que estoy tomando de Torres? ¿Vas a sufrir? Ah, no sé. Si estás con Gil, yo creo que sí. Si tú eres viejito y tomas Torres. No, qué viejito. Un chamaco. Dale. Y bueno, este, tener el mejor programa deportivo merece una capi señal. ¿Han escuchado eso de capi señal? Ya, me voy a estar metiendo otro gol, pero ninguno. Ah, es un rol. Es un rolón de capi ajá. Ese saco no era mío, ni esa camisa. Un día me pusieron eso para unas fotos. Si te queda un poco grande todo, por cierto. No sé, era horrible. Yo no puedo usar un saco de tres botones, es lo más naco del mundo. Y bueno, todavía hay un poco de resacas de bracito. La gente sigue quejándose con Juan Carlos Zúñiga. Qué bueno que... Y la Rafa Marquez perdió todo. Por andar apostando. El Rafa Marquez perdió todo, porque gracias a Zúñiga. Así es, gracias a Zúñiga. Al versos y al fracaso que fue con Abraham, con Leo, con todos. Porque fue la verdad. Por eso se puso nervioso cuando... Sí. Le dijeron, tienes que pagar los ravioles. Y esto yo no sé si me lo sembró alguien aquí, me lo mandaron o qué cosa, pero pues ya me estaba... Ah, es que sí. Te la apuntas haciendo selfies. O sea, de verdad estás enferma. Ahorita ya pusiste uno antes de salir a nadie. Eres una egocentrista. Sí, ya. Es una enfermedad, dile. No importa, estoy loquita. Bueno, es un problema. O sea, aparte te vas a matar, vienes manejando y tomando tus selfies. No, ya estaba quieta, ya estaba sin manejar. Es como el de los toros, ¿no? Que montaron. Ese sí es muy lindo. En la... Lo estábamos viendo en la redacción. En la verdad que están corriendo todos los toros. Se va tomando una foto. En el San Fermín. ¿En el San Fermín? Porque salió toda la pierna rota, desgarrada. Ah, de horrible. Es que lo agarró contra el pie. Y bueno, pasando a otros temas, ya que a ti te gustan los datitos, los números, las estadísticas. Hay unas cosas que quedaron de Brasil total. No, no, no. No de Brasil total. No nos interesa. Del mundial. ¿Quieres ver cuánto se gastó en el mundial? No, no, me interesa. ¿No te interesa? Vamos, ¿cómo no? Vamos a ver. Me interesa más. No sé quién. Ah, esa ya la vimos. ¿Eh? Es que decía Mario Bolatí. Ya, es que son de los pasados. Es que trae pan frío del Lee. Mira, ahí están los pan fríos de estos días. 11 mil millones de dólares se gastó en este mundial. De hecho, ha sido el gasto más alto de la historia en los mundiales. ¿Eso para qué nos sirve? Bueno, para que te pongas a... De por sí dijiste que Brasil estaba mal por la inseguridad y todo lo que está pasando allá. Para terminar, rematar todo este... Es una vergüenza eso. Es una vergüenza para Brasil. Exactamente. Nada más para medir la comparación. No, pero sí, pero a ver, espérate, ahí están muriendo de hambre. Es por eso para que vean las dimensiones de los números. Nada más para infraestructura se habían separado 1.100 millones de dólares. No, ahí dice César, entonces se cortó un tanto. 11 mil millones de dólares fue el más alto en la historia. Ah, de la inversión. Fue el más alto en la historia. Ahorita vamos a ver los demás mundiales en el fin internacional. Pero antes, nada más para que vean la dimensión para infraestructura, se tenía considerado 1.100 millones de dólares y se utilizaron 3.300 millones, es decir, el triple de lo que se había considerado para infraestructura. Parecía que el gobierno mexicano es igual, ¿no? Siempre les falla por un 300% de inversión. ¿Por qué no tenemos la imagen del que fuera el Cruzul? ¿Blanco? ¿Por qué? Porque no tenemos ahorita aparato de transmisión. No nos puede llegar en vivo. Y mira nada más para que veas por qué es el más alto de la historia, sino que lo vea Gil conmigo, porque es el único que me pela. Sí, mira. Mira, Ciudad África, 6 millones de dólares. A Alemania fueron alrededor de 2.000 millones de dólares. Y Francia en 98 y Estados Unidos fueron 1.000 millones de dólares. ¿Te fijas cómo te jodió Alcalá? O sea, le pusieron una caricatura. Y me ignoró. Pero de un gran monero. Lo único que dije es... Es que Luis me quiere grillar, es lo que está haciendo. Lo único que dije es que ya la vi, y que sigo haciendo caso. Perfectamente estoy viendo los resultados. ¿Quién es el más grillo de TC Deportes? Es que me gritas ahí arriba. ¿Por qué me sacaste yo? Bueno, es nada más para que vean la dimensión de estos números. ¿Quién es el más grillo de TC Deportes? No hay. No hay. No hay. Quick, quick. Así son las juntas de producción. ¿Se vale decir todo? Oye, si eres una tía o una hermana o una amiga que me ha jodido mucho en el Twitter. ¿A poco? Y no me gusta. ¿Una tía? ¿Por qué te menosprecio que soy... No, no tengo tías. Digo, me seguirían a mí o me escribirían a mí. No tengo familiares en el Twitter. ¿Por qué te defienden tanto? Solamente mi papá ya ni nos sigue tampoco. Ya ni pelea el Twitter porque no le entiende. Y bueno, vamos a ver estos videos antes de pasar a cómo festejo. ¿No le entiende al Twitter? Es que no le gusta andar por ahí metido. Mejor, para mí mejor que no ande por ahí. ¿Por qué? ¿Qué haces en el Twitter? ¿Eh? ¿Qué haces en el Twitter? No, pues te sigue a ti y ve noticias de deportes y todo. Porque yo hago TweetCam. Sigue a TBC Deportes. Hago TweetCam y hoy voy a hacer una con Tanga en Arizona. O sea, que estoy pendiendo a una 30 de la mañana. Tanga en Arizona. Es horario nocturno, horario en que no se permite. Mi TweetCam. Tanguita. ¡Uh! Es elito. Con mi torres acá arriba. Vamos a ver este video de Facebook. Estos fueron los cinco mejores goles del mundial. A ver si quieren sentirse conmigo. A ver si quieren sentirse conmigo. El HB no lo vamos a hacer. No, verdad. Mira nada más. Este es el gol de Robben. Para ustedes es el número cinco. Vamos a ver los cinco mejores goles del mundial que se hicieron en Flipbook. ¿Qué es Flipbook? Este, esto, así se le llama. Este es el de Robben contra... ¿Se está haciendo imbécil? No, pues ¿qué es? Así se le llama. No sabía, perdóname. Este es el de Robben contra España. ¿Quién los hace este? Pues están colocados en las redes sociales y de hecho son los que marcó la FIFA. Este es el número cuatro, el de James Rodríguez contra Japón. Es un golazo. No, no lo venden. No, ahorita vas a ver el número uno. El de Uruguay, que no es Uruguay. Sí, ahorita lo van a ver. El número tres es este de Robin Van Perti que ya lo habíamos visto en otra emisión del programa como Flipbook. Oye, ¿pero no lo venden en serio? No sé si lo venden. Cómpralo. Está muy padre. Sí. El de Maradona del 86 y lo venden en una. Sí. El número dos es este de Tim Cajil de Australia contra Holanda. ¿Qué es Tim Cajil? ¿Qué es el nido de Keke? Keke. Keke, perdón. Keke, su hermano. Hasta el perfecto. Y el número uno. Ah, ese es un golazo. Sí, la verdad. El de James Rodríguez. No, el de James Rodríguez. Eso sí, lo dije bien ese ratito. Ah, ese es un golazo. Ah, mira, hasta narrado tiene el flipbook. Sí, pero como no nos callamos no pudieron escuchar. ¿Flipbook? ¿Flipbook se llama? Flipbook. Está padre, ¿no? Está creativo. Padrísimo. Tú crees que es un asistente. Es un detallazo, ¿no? No, muy bien. Podemos hacer entrar en TVC Deportes Total así. Además, muy bien hechos, ¿no? O sea, muy bien hechos. Todos posando. Oye, esa es una buena para la Junta de Producción. Las animaciones así comenzaron. Flipbook de TVC Deportes Total, ¿no? Cuadro por cuadro. Vamos a acotar a buscarlo. Retro. Oye, tú eres mi asistente, ¿verdad? Apúntale, flipbook. Flipbook. No, eso ya no es mi asistente. Sí, ya está apuntado. ¿Para qué no quieres apuntar? Porque para que me recuerdes mañana en mi junta. Ah, bueno. Y vamos a ver ya para terminar este video de cómo festejó Miguel Herrera su renombramiento por parte del licenciado Enrique Peña Nieto. Mira nada más. Mira, su asistente. Un beso, por favor. Eso es flick ridículo. Es decir, empezaste a decir que cuando el señor presidente Peña Nieto dijo que estaba ratificado, así se le dio. Ah, bueno, Miguel ya quisiera ese cuerpo. Es un niño. Es un niño. Es un niño, pero la gente tiene creatividad y tiene para todo y para todos. Fue un atleta Miguel, por eso fue. Ahorita no, pero sí que ahorita Miguel quisiera ese cuerpo. Ahorita lo vi que, como para todos los programas sabidos y por existir, le sacaron uno que cantaba con un grupo de rock. ¿Qué? Cuando era jugador. Estoy aquí chismeando. ¿Era futbolista? Cuando se retiró. Mira. Gracias, hostes. Gracias. Regresamos. Well, we'll be back after you've been on the competition. Muy bien. Muy bien.